¡Suscríbete! 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 tenemos capturas gratis, aparte de que hay capturas de dólar que con todo, no sé cómo se diga, con toda la modestia aparte o lo que sea, suenan súper chingonas, no se basen en el precio tenemos corazón comunista, entonces el precio no es algo que nos mueva más a nosotros, afortunadamente en general las capturas y los clones no están a precios excedidos, yo diría que como dice Box Money, nuestras capturas pero aparte tenemos capturas de dólar, que son en mi opinión muy buenas la verdad, habrá que calarlas, y también tenemos una que otra gratis, gratuita y pues ya esta semana, o la que entra empezamos a poner los demos ya, los demos de audio, para que puedan ver sin descargar sin comprar, sin compromiso, puedan escuchar lo duro que suenan las capturas, y vamos también a empezar a tener capturas y clones de pedales, clones no, capturas nada más de pedales míticos, unos de nuestra colección unos de que nos prestan, unos que nos rentan de todo, el chiste es ir haciendo grande el acervo cultural de N.S. Tones pero, el lema siempre va a ser traer el gran sonido a un precio a un precio asequible, terrenal, también tenemos IRs de excelente calidad que también eso, no sé si soy muy redondante o a lo mejor ya estoy como viejito, quiero repetir mucho las cosas pero los IRs son el paso más importante hace poquito, pusieron en el, mi maestro de guitarra puso en el grupo de guitarristas, si la madera influía y puso un video de un wey que pone una, si has visto, viste en una pastilla y tú estás super chido el video X pero no iba yo a eso, sino que uno de los weys que comenta y dice es más importante la bocina que la madera de la guitarra y la neta yo no lo había, yo no lo había como barras idealizado, pero la neta es que es más importante el IR ya en esta temporada que equivale a la bocina la bocina del amplificador es más importante casi que toda la demás, o no más importante pero tiene un porcentaje más elevado claro, y más bien no sabíamos que era tan importante o sea, de un 100% de tu sonido una parte es la guitarra, una parte las cuerdas una parte la plomilla, una parte la pastilla el cable, todo tiene un porcentaje incluso el cuerpo de la guitarra, aunque sea muy mínimo pero todo tiene un porcentaje pero la bocina tiene un gran porcentaje de ese 100% la neta sí no me quiero atrever a decir qué porcentaje no, pero te puede cambiar el sonido ajá, 90 grados a la derecha sí, exacto, exacto, tu bocina o tu IR incluso cómo acomodes el IR o cómo lo hayas capturado cómo lo capturamos entonces, a lo mejor redondo mucho sobre esto pero estoy yo enamorado de la tecnología de los IR me gusta mucho y tenemos unos ahí de excelente calidad tanto capturas de gabinetes tradicionales como bocinas tradicionales como unos que son creación de NS Tones estamos muy, 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 muy orgullosos de ellos y la verdad es que están teniendo muy buena respuesta y por favor, no nos crean a nosotros prueben el que está de prueba gratis y van a ver que no nos equivocamos y un último punto de esto es que vamos a ir haciendo grande la biblioteca de cosas cada vez más paquetes, más capturas, más clones, más IRs, más todo eso ahorita nada más porque veníamos de un mes de estar a marchas forzadas tratando de hacer todo a la vez todo a la vez incluso salió la página y todavía hay gente que decía oye aquí le falta esto y le estábamos corrigiendo y por ejemplo no se nos prendió el foco hasta después lo de los videos como para que lo escucharan pero todo eso va sumando la página no tiene una meta sino vamos creándola o ampliándola constantemente así siempre se está actualizando pero bueno, vamos por favor a lo que nos truje en este episodio que por fin tenemos en esta hermosa y bella cajita de color morado viene grabada no sé si la idea es la justicia pero está hermosa vamos a hacer un close up ahí para que se vea la caja todo el diseño es sin pegamento es esa manera de block y pues dentro tenemos debería de sonar algo cuando la abrieras adentro tenemos una inscripción hecha con etiqueta ponchada que dice Dimo o Dimo algo Dino algo hecho en Atizapal por M.E. Pedals en colaboración con el nuevo show de la guitarra eléctrica muchas gracias al camarada Efra le puedes poner como postproducción una oración algo te iba a decir de esto bueno nada, primero que nada muchas gracias a Efra, a M.E. Pedals que es una marca de la que vamos a hablar mucho en este episodio gracias a todo el pueblo de Atizapal a todo el ayuntamiento menos a Juan Vicente menos a Juan Vicente aquí tenemos un pedal en un casing rojo muy bonito que dice Kindly Remember este pedal es un regalo del nuevo show de la guitarra eléctrica de M.E. Pedals y chingue su madre el que lo venda dice este es un clon de un Centavian Clon de un CC o sea por fuera se pidió que porque el M.E. Pedals una de sus características más hermosas es que tú escoges cómo es el diseño de tu pedal aquí hay otro ejemplo ahorita vamos a platicar de este ejemplo pero tú escoges el diseño y este se escogió como si fuera un un clon KTR pero en verdad es el pedal por dentro no sé cómo llamarlo es un clon un circuito es un clon de un clon Centauro que es un overdrive vamos a decirlo all around es un pedal que se lleva bien con casi cualquier estilo musical con casi cualquier guitarra de verdad que es un pedal muy 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 versátil a manera de boost a manera de overdrive a manera de todo van a encontrar ahorita que lo probamos que por supuesto que lo vamos a probar para que lo escuchen muchas gracias a todos los que yo sé que se nos barrió un poquito dar la instrucción clara al principio sobre todo darlo para y todos los que al día de ayer no 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 se anotaron se anotaron como bueno aquí es cantidad y el 80% fueron ayer sí pero me da mucho gusto sí claro como que decían puro choro me da puro choro pero si no lo veo ha de estar sí me da mucho mucho gusto que haya mucha gente ya interesada en el canal que ya se hayan suscrito que nos han mandado sus capturas y pues por supuesto todos los que ya han mandado sus capturas están inscritos automáticamente en la rifa que se va a rifar este pedal para que uno de ustedes se lo lleve a su casa esta pieza única el único que existe ahora yo les prometo que me voy a mandar a hacer uno para mí también porque está bien hermoso ya viéndolo claro claro que lo quiere y dice bien tiene el logotipo de MP al suelado la pintura está preciosa el casing metálico en todas las zetas también o sea no es solo como una estampa lo que les iba a contar rápidamente ya habíamos hecho un programa de esto de los overdrive y eso pero lo que tiene este en particular el clon en su momento era único en la tierra ahora ya hay clones de clones claro o otros pedales basados en él como el soul food o x mil maneras pero es basados en este en su momento era único es como noventero tiene el circuito del gain de germán de germán potenciómetros ese tiene dos potenciómetros va subiendo los dos al mismo tiempo y él y tiene los diodos de germán esas dos son las características que lo hacen diferente a todo el mundo y suena pues una persona un baterista dirá todos los overdrive suenan igual no pero los guitarristas sabemos que tienen cada uno su vida su forma por eso hay tanto bueno hay cinco tipos de overdrive y sus variantes pero por eso cada uno ahí necesitas un pizarrón y unos lentes gruesotes y un birrete para que seas el profesor gain el profesor overdrive hombre este es mi nombre ya artístico por favor ya vamos a ahorita vamos a hablar directamente con la oficina de patentes para que al profesor overdrive pero está muy muy pretencioso o sea está hermoso pretencioso el este el profesor el profesor el profesor bueno para mí que lo verdad es lo más cuando me enteré con todo el revido respeto pero cuando me enteré que uno de los moenia se hacía llamar midi la neta que coraje pero es un apodazo señor no pero está yo digo es casi que es uno o sea los que venimos de la compu y eso algo que toca midi no mames ya se revoluciona es como decir yo quiero que me digan dios si sácate a bañar es pretencioso pero es un gran apodo la neta midi es no o sea bueno cada quien pero bueno yo soy el profesor yo soy IR yo soy el profesor IR el doctor el doctor IR el doctor IR y el profesor Overdrive por favor olvídense nuestros nombres los vamos a cambiar aquí redes sociales nuevas y todo todo acá ahora puedes cambiar cada vez claro mi pinche mi gamer tag del del playstation y del profesor Overdrive profesor Overdrive y bueno entonces les estaba diciendo que la estructura de ganancia tiene dos potenciómetros pegados uno es uno doble ajá es uno doble en tándem ajá pero para que los dios de germario estén en verdad ocupándose hay que subir el potenciómetro como al 7 si más arriba del 6 la digamos que del 0 a las 6 perdón o a las a las 12 este la ganancia es muy muy sutil muy en la en el nivel del tube screamer muy en el nivel del ahora es muy bonito no no es queja si claro si pero si pasando la mitad del potenciómetro viene pero duro una vez más vean lo que es más como una distorsión si exacto 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 pero muy bueno tiene su magia su todo obviamente este está hermoso pero también les recomiendo que en mi pedas les pueden hacer uno como ustedes quieran claro si ustedes no salen favorecidos en la rifa que curiosamente te lo vas a sacar tú gané gané oye pero cuando vamos a hacer la rifa pues que te parece hoy mañana pasado que este domingo primero de septiembre sea la fecha final y hacemos ya sea anunciamos en las redes ya sea lunes martes miércoles hacemos un live con la con la rifa pero tienen hasta la cero cero ah si o sea el sábado en la noche sábado en la noche sábado en la noche dice el maestro tienen hasta el sábado en la noche para hacer su yo quiero que le digan doctor Miguel Ríos mejor síguele síguele así vamos así con más ideas hasta el sábado en la noche tienen para mandar las capturas de sus follows de M Pedals en la página de Facebook y la suscripción al canal del nuevo show de la guitarra eléctrica para que se hagan acreedores a un boleto en la rifa ¿has visto gente que se pone Jorge Mustaine o Jorge Hetfield o con todos los que tienes que se dicen Cor la familia como la de las familias más grandes olvídate que los Rockefellers son y es de gente general en Boulainville sí bueno pero yo voy a poner Jorge Ríos en la escuela de la vida también hay muchísimos Jorge Ríos en mi Facebook este es el pedal una vez más vamos a sonarlo ¿no? tenemos nombre ni siquiera tiene nombre pues es un clon de clon de clon es un clown es un clown vamos a conectarlo y pues vamos a hacer la pruebita vamos a darnos las 13 son unos clones para los pregun clones clon para el pregun clon bueno pues estamos listos de nuevo pero ahí quedó ¿no? esta cámara de aquí ya está acá super pro todo perfecto entonces primero que nada haces tu sonido hasta menos liberación está completamente dry y ahora lo primero que vamos a probar obviamente es el como se debe probar cualquier pedazo cualquier cosa en la rueda es este a todas las 12 que sea estamos a un punto de referencia de entrada pero vamos a probar este que es el clon de clon de clon como dije bueno ahí va ahí va pues no sé cómo se escucha en las bocinas de una computadora de un celular pero aquí se escucha muy precioso muy agradable dale lo que quieras de ganancia este es el level dijiste ¿no? ajá a ver qué fue eso qué precioso suena oye y a ver lo vas a activar y échale toda la galleta a la guitarra esto es el se supone que es el 5150 medio gain medio gain nada más o sea todo el gain abajo y el volumen arriba sí sí a ver ahora este tono un poquito más chillón más chillón sí un poquito un poquito más chillón más chillón más chillón Buster también excelente Vamos a poner un ampli más Más rocker, no tan heavy No me tardó ni dos horas Mientras cuéntales un chiste de la teleaudita Estaba Pepito diciéndole a su mamá Estaba la muerte un divi divi Mamá, los frijoles se están pegando Dice, déjalos que se maten A ver, tócale De game si quieres Primer knob, a un lado Otra vez a todas las doce, va Sí, échale Échale pelado Ya me hizo mi novela, dice un clientazo Quién le gusta a Cherry eso que es este un fender saturado no tanto ahora este está muy bonito se oye bien donde sea pero en unas partes resalta más donde no está tan saturado se nota más la calidez sí o sea este es que tiene poca ganancia tiene mucho headroom exacto entonces el gain structure aquí lo tengo como el 4 menos de la mitad y suena muy bonito ahí estamos usando el germanium paul o ¡Gracias! Pues ese es el Clown Pedal Muy precioso, honestamente Quien se lo vaya a llevar, se va a llevar un pedalón Sí, se va a sacar Un pedalote Ahora mente, pues yo lo hice Y no es porque estar acá super mamando Todo el tiempo a M Pedals, pero pues Otras personas que hagan pedales, que quieran Con mucho gusto los podemos revisar Pero la verdad es que podemos poner La cara por M Pedals, porque hemos probado Muchos de sus productos Y la verdad es que están por arriba del 10, señor Incluso por eso también traje Otros pedales que tengo yo en la casa Para más o menos Escuchar otras cosas de M Pedals Este es un capítulo ahora sí que Dedicado a M Pedals, sin querer queriendo Pero nos están ayudando con esto de la rifa Hicieron este pedal hermoso y pusieron Los componentes, todo Entonces les agradecemos mucho Y pues vamos a mostrar otros pedales Que traje de ellos. ¿Quieres? Hacemos corte y vámonos Con el... Ah sí, con el Alucard Drive Échale. Corte Ahora sí, con los programas de cocina Ya está aquí el... ¡Wow! Ya está aquí el pollo desvenado No, ni vieron, ni vieron, ni vieron Ya está aquí el chile desvenado Chile desvenado Todo lemado Sin piel Este vamos a decir que es una emulación de... Este que estamos primerito Este es un TS-808 Que es la versión vintage Del TS-9 El Tube Screamer Sí, es un Tube Screamer Muy precioso Ah, Ivanes Porque no nos vaya a caer la policía Del buen hablar, güey Oye, ya tengo yo el TS-9 Por eso mandé a hacer este Para tener pues... Para que... Si, me he repetido, ¿no? Por eso mandé a hacer de esta versión Si no hubiera mandado a hacer otra Pero el diseño sí lo escogí yo En este caso Tiene aquí a la bella Alucarda Y pues vamos a rockearlo Semi-clean Ahí está el puro boost Obviamente es un overdrive No, es un Distor No, es un Distor Distor también tiene el voz Ese es el que pedí Una edición especial para apagar Luego mandamos la foto aquí ¿De ese uno? Del overdrive No me acuerdo No, no, no Sí, del... Sí, del de voz Super Distor Sí, sí, exacto, exacto Este es este Pues está súper lindo, la neta Puedes mover el tono Está el Break Up En el... En el... Como boost del High Gain Ahora sí, ahí voy otra vez al High Gain A ver ese sí Ahora sí lo estamos usando como boost Y ahorita va, mira Cualquier cosa que te haga ser jetas Está excelente No, ya no he decidido que este IR de N Stones Les voy a poner ahí Pero va a aparecer el nombre del IR que estamos utilizando Lo que les iba a contar es que esta ecualización O acomodo de los potenciómetros Es muy famosa Cuando se trata de hacer el... El crank del amplificador Pero lo que yo recomiendo Pues tampoco es una recomendación Igual ya también lo saben Pero si van a hacer esto Le tienen que bajar al Gain en el Ampli Para tener espacio a que este trabaje Que empuje Ajá Si tienes el Gain en el 7, 8 No va a funcionar No va a funcionar también O se va a oír incluso hasta le quita De eso hablamos el jueves de HeadRoss pasado Ajá De que decían este... Deme un pedal de boost para solos Pues aquí tienes, ¿no? ¿Ves? Un micro ampli, lo que sea Pues no pasa nada Lo pongas en frente, atrás En el loop de efecto No va a ser... En un ampli distorsionado hasta el full No va a ser absolutamente nada No tiene espacio No tiene espacio de trabajar Exacto Entonces el... Si no tienes este pedal A mí sí me gustó usar el Gain en el 7 En el 8, en el Ampli Para pues que truene Pero si vas a meter este Que si lo aprietas Honestamente si suena más bonito Con un Overdrive antes Pero entonces hay que bajarle al Gain No hay que Pero si quieres disfrutarlo Necesitas bajarle al Ampli Al 3, 4 Para que haya espacio Hablando de un Ampli High Gain De un Ampli High Gain, claro Sí, sí, sí Este caso como estamos trabajando ahorita Sí, porque de hecho no va a haber ninguna No va a haber mucha diferencia Si lo tienes en el 8, en el 9 Ya bastante alto el Gain Solamente va a ser más ruido Va a ser un ruidero Cuando dejes de tocar Muy difícil de controlar Y más a volumen alto Y se me hace que comprime Pero de una manera no padre No bonita No sé cómo decirlo No como lo queremos Ahora si lo que quieres es más como tipo atasque Por llamarlo así Entonces pasate al FUS No es esta la solución Esta es más bien para apretarlo No para que atasque así Otro tipo de distorsión Sí, para que apriete más Me voy a regresar otra vez al otro Ampli Para probar los otros dos pedales Entonces aquí se le dejó el Gain Este Para esto Ay, casi ¿No? Háblanos del pedal de en medio Es el Samurai Chorus Este también Este está basado en En un CE2 de voz El Chorus Ensemble Exacto, exacto, exacto 12 Y que venga a ser a ti No vaya a venir Doña Kun Ni lo va a querernos apagar el changarro También, no sé si se alcanza a ver ahí El casing de metal Los tornillos El acabado está bien bonito Tiene sus ligeros Texturizado Entonces La vida Porque Pues Afortunadamente Le ha tocado bien Exactamente Como pueden ver Ejemplo A Ejemplo B Entonces ya le tocó Sus Pero Ahora vamos a aprender El último Que traigo Que traigo Que es No sé cómo se llama Este no lo mandé a hacer yo Del acabado Este es el que Así venía Ajá Tiene también su nombre Pero ahorita no lo recuerdo Honestamente Pero está basado en un Disaster Transport Junior De Earthquaker Devices Una gran compañía Sí Aquí hicimos la reseña En un pedal la semana pasada La semana pasada La semana pesada La semana pesada A ver ahí te va esto La semana pasada 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 Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación favorita Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación Choros con Dylan siempre va a ser mi combinación marca, también le agradecemos mucho que nos haya apoyado con la manufactura del pedal que se rifó, ellos lo pusieron pero honestamente, esto no sé si ya lo habíamos contado, pero nosotros, yo uso Mpedas desde hace tiempo, antes del show y después dijimos, tuvimos Gustavo, creo que fue la idea de Gustavo, de rifar un pedal y después yo le dije, pues estaría padre que fuera manufacturado en Atizapán, le agarraría un plus pero a lo que quiero llegar con todo esto es que no es que Mpedas viniera y nos dijera anuncien mis cosas o tengan este pedal lo estamos haciendo por conversión porque confiamos en su marca, al contrario, todo fue al revés nosotros pedimos acercarnos a Mpedas para decirle, oye queremos hacer esto y te mandamos a hacer un pedal y él de su cosecha salió a apoyarnos con la manufactura, entonces para poder tener mejor costo y que esté toda la gente contenta con la rifa, espero les guste, espero les gusten estos pedales, espero entren a la página de Mpedas, espero que les guste suficiente como para que encarguen uno claro, después que se diseñen unos IR loaders de NS ya está toda la colaboración hecha muchísimas gracias Profesor IR igualmente Doctor Overdrive muchas gracias por ver el programa, muchas gracias por suscribirse mucha suerte a todos para que ojalá que usted esté en su casa se lleve ese pedal acuérdense, sábado sábado 31, último día para mandar sus capturas y hacemos la siguiente semana la rifa en vivo último día hasta las 12 de la noche 11.59 ya sé que ya no voy a dormir no, porque vas a dormir no vas a dormir porque vamos a ir a tocar sí, para empezar para empezar, pero voy a estar todo el día contestando estoy tocando y chambeando para no hacer hoyo muchísimas gracias, suscríbanse al canal activen la campana vean las las otras micro secciones que tenemos y métanse a NS Tones por los que tengan Head Rush Tonex y quieran comprar IRs métanse ahora así este Tonex es gratis descarguenlo y descarguen capturas gratis ya todo gratis que más quieren ya un abrazo a todos muchas gracias hasta luego